¡Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal! En este video te enseñaré cómo aprovechar Letyshop para tus compras en Amazon. ¿Estás listo para aprender? Entonces, comencemos. Instala la extensión de Letyshop en tu navegador para empezar a ahorrar en tus compras de Amazon. Accede a Amazon a través de la extensión de Letyshop y activa el cashback para recibir reembolsos por tus compras. Realiza tu compra como la harías normalmente en Amazon y asegúrate de que el cashback esté activado antes de finalizarla. Una vez completada la compra recibirás un reembolso en tu cuenta de Letyshop, porcentaje del valor total. Y así de fácil y en tan solo 60 segundos aprendiste a utilizar Letyshop para ahorrar en tus compras de Amazon. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre compras inteligentes. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.